Que no se van a escapar, no se van a escapar a las cámaras del pueblo porque estamos metidos en todos lados. Acá nos encontramos con Robert Medina, pues, que es un revolucionario que desde las bases, desde las bases está haciendo revolución y sobre todo apoyando al gobernador Bielma Mora. En este caso sería lo que todos estamos celebrando aquí, un triunfo de Venezuela y acá desde las bases el pueblo que apoya al gobernador Bielma Mora y apoya esta revolución. Y como pueden ver, es alegría. Así es, así es. Bueno, muy buenos días. Hombre, siempre, bueno, muy consecuente, Montaña TV, con el gobierno revolucionario del Táchira, con el gobierno bolivariano de nuestro gobernador Bielma Mora. Muy amigo, muy presente siempre en Montaña TV. Bueno, agradecido siempre por estar ahí, en la edición del despacho, haciendo anuncios, haciendo, representándonos como buen comunicador, como buen periodista cultural, periodista revolucionario, periodista patriota. De verdad, primero déjeme felicitarlo por Montaña TV, con el apoyo fecundo, siempre muy atento con el gobierno revolucionario. Bueno, aquí estamos felices, estamos, bueno, se ve, se ve la alegría, se ve la gente, se ve la gente entusiasmada, se ve la gente contenta, porque triunfamos, triunfamos. No es que unos países quisieron y otros no, sino que Venezuela triunfó, Venezuela salió a flote, Venezuela está dando la cara por la revolución. No hay salida, no hay salida. La salida y el triunfo y el futuro es la revolución. Eso lo dijo Chávez, bueno, ya que estamos todos alegres, todos contentos, se ve la alegría de las personas aquí en el sitio. Bueno, son declaraciones del pueblo, el pueblo que está aquí contento, está consecuente y sobre todo, dando la cara, dando la cara ante el mundo, dando la cara ante Venezuela, dando la cara ante aquellos que no quieren ver, porque la revolución sigue y sigue en la calle. Las calles le pertenecen al pueblo, al pueblo que está luchando, al pueblo que está consecuente, que a pesar de algunas dificultades, dice, aquí estoy yo. Yo me arresteo con el legado de nuestro comandante, Rafael Hugo Chávez Fría. Bueno, así mismo es. Todos nos estamos arresteando aquí. Aquí hay revolucionarios para rato, aquí hay chavistas para rato, aquí hay maduristas para rato. O sea, no es que estamos blandengas, que hay pocos, que estamos... No, aquí cada día más se nota que la revolución avanza, que el revolucionario está ahí presente, que hay revolución unos 50, 60 y 200 años más en adelante. Bueno, y como diría ya un pan a mí...